El gobernador del estado de Durango, José Rosa Saiz Puro Torres, arrancó el proyecto Salud Integral para Adolescentes, el cual pretende brindarles un chequeo gratuito a los jóvenes, incluyendo estudios clínicos de vista, salud bucal, revisión de talla y peso, exámenes de laboratorio, entre otros. Acudimos a preguntarles a alguno de los estudiantes beneficiados su opinión sobre el programa. Nos están diciendo que es el problema que tenemos en nuestra boca. También es vista, para la vista y laboratorio. Ya podemos mantener nuestra limpieza más bien. Hay cosas que no sabemos que tenemos nosotros. Está muy bien porque a veces cobran en los hospitales. Es agradable para mejorar nuestro... para ver si tenemos algún problema de vista o en dado caso de laboratorio para mejorar, saber qué problemas tenemos de nuestra salud. Si no tienen los recursos necesarios, estos programas pueden sustentar los requisitos que nosotros tenemos, para sustentar algunas necesidades que los padres no pueden cubrir. La opinión de los alumnos coincide en que estos programas por parte del gobierno realmente benefician a los jóvenes, especialmente cuando no tienen los recursos para cubrir algunas necesidades, como el comprar unos anteojos. Con información de Cristal Dañano para Meganoticias, Karen Salinas.